Bueno, pues estamos frente a la iglesia de Santo Domingo, estamos en el estado de Oaxaca. Nos dicen que esta es una de las principales iglesias aquí en la capital. Y estamos rodeados de calles muy bonitas. Hay muchísima artesanía preciosa, el barro negro, los textiles. Hay una cantidad de cosas, los cuadros. Este corredor turístico también se extiende hacia el otro lado de la calle. Y está muy interesante, hoy es un viernes, estamos en julio de 2021. Quisiéramos entrar a la iglesia, pero como tienen un evento privado, pues no dejan entrar a la gente común y corriente y más corriente que común, ¿verdad? Mucha gente se resguarda en las sombras de los árboles. Pero sin duda muy bonita la postal de esta hermosa, hermosa iglesia. Aquí en la ciudad de Oaxaca a través de Turismo México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!